Los empresarios Jesús N. y Rafael N., quienes denunciaron a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional del Deporte por Extorsión, fueron vinculados a proceso por su supuesta responsabilidad en el delito de desaparición de personas, esto cometido en contra de Edgar Álvarez Flores, desaparecido el 25 de marzo del 2020. Lisbeth Jiménez Aguirre, jueza de control en Veracruz tomó como base las entrevistas realizadas a tres testigos, según consta en el proceso penal.